y afrontamos la recta final de canasta de cuatro con un cóctel de noticias variadas del mundo del baloncesto por cual empezamos por los resultados primero la música que estoy yo muy musical vamos a ver para darle un poco de ritmo y alegría que bastante pena ya empezamos con los resultados y clasificación de la liga se ve por ejemplo empezamos con los resultados en esta jornada en primer lugar tenemos en caja sol que ha quedado 68 frente al canarias 79 valencia básquet 75 caja laboral 79 blues en monbus 69 ucan murcia 73 el balai francanaria 73 fondla brada 52 barcelona rígale 89 manresa 47 real madrid 98 bilbao básquet 84 asefa estudiante 68 kaiser zaragoza 83 juventud 84 valladolid 89 y finalmente lagunaro 54 unicaja 67 que más de la liga se ve bueno la clasificación es lo que toca ahora después de las siete jornadas disputadas pues vemos que el real madrid sigue invicto con pleno de victorias el valencia básquet que es el próximo rival del canarias pues ha sufrido su segunda derrota esta jornada contra el caja laboral esperemos que la tercera sea este domingo vemos al herbala y gran canaria que también se agupa al grupo de los de arriba muy bien el equipo de pedro martínez y bueno ya en la segunda parte de la clasificación y canarias con la victoria que consiguió este este domingo con el caja sol pues saúpa ala al puesto número 14 con ya una victoria y cuál es la próxima jornada los partidos de la próxima jornada pero sabemos el importante cuál es el importante el que se juega el domingo a las 11 y cuarto de la mañana pabellón insular santiago martín que es club aloncesto canarias valencia básquet es el que nos interesa evidentemente es el que hay que ganar y precisamente del valencia básquet tenemos un vídeo bastante curioso como es alguno de los dos sabe cómo es exactamente el vídeo la camiseta que habla es la camiseta que habla se llama pues vamos a ver ese vídeo curioso del valencia básquet rival del canarias este domingo de santiago martín hemos querido dar un paso más en la presentación de nuestra nueva camiseta además de lucir el mensaje nuestra camiseta va a hablar como cada vez que un aficionado vaya a la tienda oficial a comprarse la camiseta de uno de nuestros jugadores descubrirá una nueva etiqueta que llevará un código vidi al descodificarlo con cualquier aplicación de códigos vidi de su smartphone verá en su móvil un mensaje del jugador del que ha comprado la camiseta en cada vídeo el jugador se dirigirá al aficionado le dará las gracias por apoyarle y sobre todo se comprometerá a esforzarse aún más por él cada dorsal tiene su propio mensaje por primera vez los jugadores se dirigirán de tú a tú a los aficionados que compren su camiseta creando una unión que nos hará más fuertes lo que está claro que clubes como el valencia básquet buscan recursos de todo tipo para salir adelante ideas de marketing novedosas como muy buena idea no basarse en las nuevas tecnologías para de alguna forma iniciar esta iniciativa a plantear esta iniciativa en el que puede estrechar los lazos entre aficionados con los jugadores no venga se te ocurre a ti alguna para dársela al club al don sexto canarias por ejemplo venga vete pensando y para el próximo lunes le traemos un par de ideas pero es una buena idea que se puede copiar también porque no una camiseta con aquí el loguito y que richotti o uri pues nos den aquí un mensajito yo la de saul blanco puede que la compre fíjate por tenerla ahí con el saludo no especialmente bueno yo la de alejandro martínez con la corbata pues de la serie pasamos a la liga femenina 2 primera victoria en este caso el representativo femenino del tenerife y la única así en el día femenina 2 dentro del grupo b en esta cuarta jornada el tenerife y la única se alza con la primera victoria frente al leganés con un resultado de 58 62 donde cabe destacar la jugadora alba peña que de alguna forma ha puntuado bastante bien 20 puntos en el partido y además pues se coloca la isla única en el puesto número 11 de la tabla clasificatoria con una victoria y tres derrotas primera victoria tras cuatro jornadas del representativo femenino que jugará este sábado a las 6 de la tarde en el palacio municipal de deportes de santa cruz frente a la universidad del país vasco hablábamos antes de proyectos de cantera pues un buen ejemplo el equipo que dirige este herrerio el club que preside josé miguel galarza este sábado 6 de la tarde palacio municipal de los deportes de santa cruz frente a la universidad del país vasco un equipo que también pues merece el apoyo y es el representativo del baloncesto femenino en la isla que más liga eva bueno el grupo b de la liga eva nos deparó en ahí perdona que están las imágenes precisamente ya está dailos ahí en 20.000 cosas y el hombre llega absolutamente a todo parece que tiene parece un pulpo ahí está pues lo que fue la presentación de la plantilla del tenerife isla única comienzo justo antes de comenzar la temporada en la pretemporada del tenerife es la única el día que se dieron cita varias de las autoridades políticas de la isla en el palacio municipal de los deportes de santa cruz pues ahí está la apuesta por la cantera del tenerife y la única y el ejemplo que ponía wendy de alba peña pues un producto de la cantera en caso procedente del uni tenerife a raíz de esa fusión con el isla de tenerife vamos importante esta victoria también para darle confianza confianza a las chicas evidentemente liga eva dentro del grupo b de la liga de la liga eva está más siete nos deparó el primer derbi provincial que enfrentó al meridiano santa cruz con el santa cruz de la palma con victoria del equipo chicharrero por 86 a 61 aquí destacó el pelirrojo iván rodríguez y bueno el otro partido importante de la jornada para nosotros fue el san isidro real madrid con un resultado de 59 60 el equipo de marco justo pues no se pudo llevar la victoria destacando en este partido sergio rodríguez respecto a la clasificación el meridiano santa cruz se alza al segundo puesto con cuatro victorias y tres derrotas y el san isidro pues con esta derrota cae al octavo con diferencia de tres victorias y cuatro derrotas muy buen papel el que está realizando el equipo de davi hernández también esta temporada y también señalar es el buen papel del san isidro un buen resultado ante el real madrid el equipo que entrena marco justo hablábamos con él vamos a ver si en breve también tenemos por aquí a marco justo para hablar de la temporada del ferretería san isidro del equipo de de la rota con que vamos ahora bueno y finalmente terminamos con adem y en esta segunda jornada del vigésimo cuarto trofeo de la fundación de la once que finalmente ganó en una difícil prórroga con un resultado de 55 54 frente al rigal barcelona eso en cuanto a baloncesto en silla de ruedas pero estamos cada lunes pendiente también de los vídeos que nos llegan a través de esa dirección de correo que va a facilitar la voy a decir yo canasta de 4 arroba canal 4 tenerife punto tv pues la gente de la peña las 6 ahora lo verán sobre impresionado la dirección de correo a la cual nos pueden hacer llegar los vídeos pues bueno que consideren que quieren que aparezcan aquí en canasta de 4 la gente de la peña las 6 nos hace llegar el vídeo del primer partido como local del tenerife baloncesto por ahí tenemos los resultados de la primera edición autonómica que los tenemos primero vamos con los con los resultados de la primera autonómica pues bueno dentro de esta jornada 2 los sauces de 46 a huime 60 juventud laguna 62 tacoronte 52 lanzarote conejero 60 real culnáutico de tenerife 85 y tenerife baloncesto 79 haría en ese sentido quedan como únicos invictos el náutico y el a huime sí porque en principio es un claro favorito al ascenso de categorías el tenerife en baloncesto y bueno como les decía nos han hecho llegar este vídeo en el que se ve el equipo que entrena esta temporada rimán delgado que va a jugar en tegueste pero como no se pudo jugar en tegueste porque estaba impracticable la cancha por la humedad se fueron a jugar al pabellón insular santiago martín vamos a ver estas imágenes las imágenes del tenerife baloncesto que tuvo que jugar en el pabellón insular santiago martín bastante contento que estaban los aficionados de la peña las seis por aquello de tener que ver que volver a la que consideran en su cancha que te parece eso fátima que tú eres ahí más cañera bueno pues bien en la cancha del test estaba impracticable pues oye bienvenidos al santiago martín pues pero tú eres más de la unera del canarias 100% y tú bueno yo también yo también tiro ya no te lo del tenerife baloncesto ahora más el canarias ahí metiendo no está en la máxima categoría del baloncesto español y es el representativo hoy en día pues nada algo más que reseñar que nos quede por ahí sí recordar la dirección de correo electrónico que nos lleguen vídeos que nos quieran hacer llegar o fotos o lo que quieran o una sugerencia venga canasta de 4 arroba canal 4 tenerife punto tv venga pues ahora convence a la gente para que se quede contento como la gente el club aloncesto la guancha la pasada semana de que nos hagan llegar vídeos venga y me deja a mí la por ejemplo la responsabilidad les invito a todos a que envíen todos sus vídeos y fotos para ponernos en el programa y hacer un poquito más de promoción ahora sólo para ti se quiere invitar también a la gente a que haya invitado vengan todos para que hagan esto de 4 pues ahí está la dirección de correo nos pueden hacer llegar como digo vídeos fotos y cualquier sugerencia nosotros ya nos vamos a despedir yo creo que el cóctel ha quedado pues perfectamente controlado con noticias de absolutamente todo tipo nos vamos a despedir y va a ser hasta el próximo lunes muchas gracias muchas gracias